¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Doctor J a Fútbol & Fan. Bueno, vamos a hablar de la filtración que ponía de relieve ayer Edu Aguirre en el chiringuito, porque además, aunque sea una filtración, hombre, él nos confirma de alguna manera que le viene de dentro del vestuario del Real Madrid. Y bueno, tampoco hay que ser científico para pensar exactamente lo mismo, pero ahora que ya tenemos una confirmación oficial, pues evidentemente todo eso es mucho mejor. Decía Edu Aguirre ayer que el vestuario del Real Madrid cree que para la Champions no le está. Así de claro, es decir, que en cuanto empiecen la máxima competición intercontinental, nos van a pintar la cara por todos los lados. Y aunque no nos pinten la cara, es decir, que podamos pasar la fase de grupos, porque al fin y al cabo tienes ahí, bueno, pues al Krasnodar y tienes también al Borussia Mönchengladbach, bueno, cuidado, iba a decir, porque el Borussia Mönchengladbach terminó mejor clasificado en cuarto lugar por encima del Bayern Leverkusen, con lo cual tampoco hay que tomarse la broma. Claro, con Inter de Milán, con Borussia Mönchengladbach, ojo, porque vamos a tener problemas. Evidentemente, el vestuario del Real Madrid, como dice Edu Aguirre, cree que no es suficiente con lo que tienen y que deberían recuperar al mejor Zasar. Hombre, yo no sé quién le habrá dicho esto, pero desde luego, si todavía hay alguien en el vestuario del Real Madrid, y dentro en general de la afición del Real Madrid, que piense que vamos a recuperar al mejor Hazard para la Champions, yo personalmente le diría que ya se puede ir despidiendo. Eso no va a ocurrir, eso es absolutamente imposible. Que Hazard se recupere, mejor dicho, que se recupere, vale, pero que recupere su mejor versión después de pegarse todo un año prácticamente sin jugar como un jugador normal, es decir, porque lo poco que juegue, evidentemente sabéis que no estaba recuperado, no estaba al 100%, estaba fuera de forma, y no estaba recuperado totalmente de la lesión. ¿Vosotros creéis que va a volver Hazard y va a recuperar la mejor versión del Real Madrid? Eso es imposible, eso es completamente imposible, eso no va a ocurrir. No sé si se lo habrán dicho o quién concretamente de los usuarios del Real Madrid le habrá dicho eso, pero el Real Madrid se puede ir olvidando de la mejor versión de Hazard, el Real Madrid ahora mismo tiene que contar con lo que tiene, y más cuando ya se ha cerrado el mercado de fichajes, no va a venir nadie más, y evidentemente vamos con lo justo. Aunque yo creo, yo creo y tengo esperanza que los jóvenes del Real Madrid, evidentemente, pueden hacer mucho, otra cosa es que Zidane quiera contar con ellos. En un fútbol europeo, además, donde los jugadores es que van como aviones, o sea, es que meten un aspecto físico que no se veía desde hacía mucho tiempo, y evidentemente ya no les alcanza con simplemente tocar y tocar y tocar, no les alcanza en absoluto. Con lo cual, o Zidane le da un giro de 180 grados a sus esquemas de la plantilla, o si no, efectivamente no nos va a alcanzar, y yo casi os diría que pongo en duda incluso que el Real Madrid pase la fase de grupos. Sinceramente, es que no lo tengo claro, eh. O sea, es que el Inter está fuerte, es que el Borussia Mönchengladbach, cuidado, e incluso el Krasnodar, veremos a ver, eh. O sea, veremos a ver, no nos lo tomemos a gracia ni a broma, porque esto que filtra aquí Edu Aguirre, no solo es cierto, o sea, no solo yo veo que sí efectivamente los jugadores del Real Madrid no están convencidos, sino que es que además los peores temores se pueden confirmar. Así que nada más, amigos, dadle like al vídeo si os gustó, comentad lo que queráis, y por supuesto, suscribíos a mi canal, el Dr. J. Futuronfan.